La marca siempre defiende el tema de estar a la altura de las circunstancias, estar siempre innovando constantemente. Y nuestras máquinas, reconocidas por productores e ingenieros, que aquí están llenos de ingenieros, reconocen el tema de la aplicación de Yacto, la calidad de aplicación. Hemos venido con la Telius, que es nuestra fertilizadora de arrastre, y la Unipor 2530, que es la máquina que más se vende en Argentina para la marca. Si todo sale bien, vamos a terminar un muy buen año para seguir mostrando la marca y seguir creciendo como lo vimos haciendo en estos últimos años.